incluso en el blanco fácil me acuerdo que en la rola de regresa se siente el pedal claro, o sea, se siente el movimiento del pedal del piano Sí, claro, porque ese todavía está grabado de una forma muy íntima esa rola con, es una rola que es muy tranquila, escuchan todos los ruidos del contrabajo, esa rola se grabó con este Ken Kummer, que era el productor del disco y baterista de todo el álbum realmente y también, bueno, él tocaba con Wilco y la rola toca la batería con las manos entonces como que le está tocando todo así como si fueran, no sé, bongos o algo con percusión, y le pegan los tambores y da un sonido muy diferente